El mangón en la casa Ellos hay muchos que dicen que son mi enemigo Ellos los que están en busca sonido Yo te paso por el lado y ni siquiera yo te miro Tengo mi escopeta y mi navaja en doble filo Me tiran pa'lante, me tiran el dea Yo me mandé corriendo y me tiré por la escalera En esta vuelta los haters están mamao Me les fui a los polis, estoy coronao Coronao, 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 coronao Coronao, 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 coronao Nos saltamos de plagosos, nos saltamos ya de rana Pa' ti y pa' tu coro tengo un peine de banana Yo me la paso en la mañana dándole a tu jeva y tú con un coro en rana Desde Nicaragua de Madrid como quieras te atropello Me fronteja con peluca porque no tiene cabello No te compares con mi coro que aquí todos somos bellos Mi bolsillo tan hinchado como tu tumba de camello Mi bolsillo tan hinchado, tan hinchado, tan hinchado, tan hinchado, tan hinchado Como tu tumba de camello Mi bolsillo tan hinchado, tan hinchado, tan hinchado, tan hinchado, tan hinchado Como tu tumba de camello Notable oye como fue que bajamos en esta vuelta Coronao, 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 coronao Desde que te sueltees me quito un peso de encima Mira como voy directo hacia la cima Cuando me vayas a tirar, hablo con coherencia Porque cuando yo tiro, no dejo evidencia Yo Imel Rivera y tu chevo Feliciano Quítate del medio, no guerreo con ancianos Tu no baby flow con estilo extravagante Quien te dijo a ti, di que que tu eres castante Tengo par de mujeres que lo menean Ellas fuman, huelen y se patean Pues nada de mi casa no quieres salir de golpe Porque tengo los aparatos que yo desea Coronao, 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 coronao En esta vuelta nos quedamos con TOC Estás escuchando como que uno le mete Notable produciendo El macón en la casa La Charo 01 Que no se queda la jefa La Brainy, la Brazy, Roblesi Que no se quedan Jotty in the house Luis Venezuela